¡Suscríbete al canal! 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 Están malas en sus casas. ¡No te preocupes! Ah, no tienen el derecho de salir. Es más grave que eso. Eso significa que podemos atrapar sus enfermedades. Entonces, stop de correr por todo. Sí, por todo. El pueblo está contaminado. Es por eso que se encuentra. ¿Escuchan eso? No, no, no. Espera, estamos buscando alguien. Bueno, lo has encontrado. Es tuve la música infernala que le haces de salir, ¿eh? Esta salle vermina que envahe nuestra iglesia. Este fléau, que ataca nuestros hijos en sus lits, y que le inflige el mal noir. Pero, ustedes han caído en Conrad Malfour. Y yo les digo. Es el último pueblo que afecta a ustedes. ¡Amicia! ¡Venga, rápido! ¡Corre, Igor! ¿Qué pasa, Amicia? ¡Para el parque! Están quemando a la gente enferma. Están quemando a la gente enferma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, bien, bien. Ya vi bien. Vi que había al costado. Está difícil. No hay que estar bien atento. ¡Corre, Igor! ¿Qué pasa, Amicia? ¡Para el parque! ¿Para por qué están en colores? ¿Van a nosotros también? No me puedes ver los subtítulos porque tengo que ver estas cosas. ¡Tenemos que nos caigan, Amicia! ¡Aquí! ¡A la interior, rápido! ¡Está calmo, Amicia! ¡Van a nos ver! ¡Puja! 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 ¿Saben qué? Creo que lo hice mal. ¿Saben qué? Creo que lo hice mal. Tengo que golpear eso, pero debí quedarme atrás de la... ¡Ay, qué bacana! Creo que me va a ver. Está bien, está bien. La hice mal, gente. Tengo que estar escondido. ¡Oh, Dios! Que estamos muriendo más veces que Krilin. Pues seguramente habré hecho unos cortes acá. Porque estoy muriendo de la manera más pendeja, gente. De la manera más pendeja estoy muriendo. ¿Con cuál me levantaba? Está bien. ¿Tiene algo aquí? ¿Es lo que está haciendo? No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¿Dónde vamos? Hugo, corri así rápido que puedas Llegaremos Dame la mano Hugo ¿Por qué hacen eso? ¿Esto se empuja? Ok, esto viene para acá Y si bien hay algo que brilla Tengo que estar atento gente Porque nadie no me da tiempo Cuando hay que escaparse No me da tiempo hablar Tengo que estar atento De dónde doblar y todo eso Da este como Un poco de pánico Cuando te persiguen Parece Que parece como el Resident Evil 3 Cuando te persiguen Nemesis ¿Sabes? Así Así se siente Ok Ahora me va Seguramente escucharon ese ruido ¿Dónde tengo que poner? ¿Será ahí? ¿Será por acá? Porque no veo que pueda subir Ah, sí Creo que el chiquito puede pasar por ahí Creo que el chiquito puede subirse y Ah, con el espacio Como que sí No es por ahí Porque no me deja subir Ah, es por ahí Ok, ok Ya sé dónde será Porque tiene como un manto blanco Pero lo malo es que Ah, bien, bien Se lo orienta con el mouse Yo lo orientaba con la W Y Con el teclado y no Bien Yo te voy a montar De acuerdo Es una muy buena historia el juego, ¿eh? Me está encantando Vení Hugo, subí Lo malo es que no me acuerdo con cuál se ha agachado Creo que era con la C Ah, bien Ah, bien Nos hemos salido ¿Vamos a partir de aquí, entonces? Si no nos encuentras de aquí Pero Tienes la fronda ¿Puedes nos proteger? No es tan fácil, Hugo Qué tierna que es, Hugo Piensa que con la onda Lo podemos proteger ¡Ah no! ¡Viste, vite! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay no! ¡Carajo! ¡Ay, carajo! ¿Dónde vas? ¡No me dejaste aquí! ¡Amica! ¡Ven! ¡A el lado! ¡Oh, tú estás ahí! ¡Y lo he encontrado para que te montes! ¡No hay idea! ¡Voy a la hacer caer! ¡Atención! ¡Vale! ¡Por favor, Huguito! ¡Vale! 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 ¡Ughito! ¡Huguito! ¡Sos un crack! ¡Sos un crack! ¡Sos un crack! ¡Oh, soy un crack! ¡Yo he he Uper! ¡Sus desolada por la deck! ¡Es de mi culpa! ¡Tienes la razón! ¡Puedes entrar a la mesa! ¡No! ¡No podemos entrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a la ropa! ¡Mamicia! ¡Cachémonos! ¿Alors? ¿Los están pasando? Conrad. ¡Eh! ¡Nos tenemos encerclado el quartier! ¡Los estaban ahí, cinco minutos! ¡Vos encercle un quartier a vos dos! ¿Qué es esta blague? ¡Puede los otros y bloquez-me ces ruelles! ¡Si me atrape estos dos marmones, ¡me voy a los enviar en enfer! ¡Morce por morceos! ¡Nos no se sentirán aquí vivos! Conrad a perdido la cabeza desde que son títio muerto. ¡On brúe los inocentes! ¡On hace la chasis! ¡Más de gama! ¡Más de gama! ¡Alor que el fléau ravaje el village! ¿Te trouves anormal? ¡Une fillete y un enfant ¡Ici! ¡Parles cancés! ¡Sures! ¡Que son sortis de la iglesia! ¡Avec el resto de esta porritura! ¡Bouge pas y restes sages! ¡C'est bon Hugo! ¡Viens là! ¡Tout de suite! ¿C'était quoi ce bruit? ¡Anda piso, anda! Y el de atrás me persigue Encima lo pereces Necesito agarrar esta piedra ¡Ah! Un jallón Acá hay otro jallón Ok, tabulador Y cambiamos jallón Y la tiramos por acá ¿Qué es que c'esté que se murió? Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos bien, estamos bien ¡Ay, carajo! Uy, menos mal, pensé que no habías salido ¡Oh, no! ¡Vaite, s'il te plé! ¡J'le sé! ¡J'le sé! ¡Se me va a retenir un montón! ¡Vite, vite! ¡Visa, fúnele! ¡Vaite, fúnele! ¡Vaite, fúnele! ¡No, fúnele! ¡No, fúnele! ¡No, fúnele! ¡No, fúnele, fúnele, fúnele! ¡Chabali, merga! ¡Chabali! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No hay por dónde ir! ¿Y ahora? ¡Ah, por acá! ¡Ah! ¡Ah niúgo dame la mano! Por favor, ratitas, mándenlo un buen momento para aparecer. ¡Eso es el enemigo! 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 ¡Eso es el enemigo más afectado del municipio! ¿Dónde están los enemigos? ¡Vamos! ¡Vamos a decirle a Conrad que los ha perdido! ¡No restan los enemigos! ¡Chú! El primer episodio estuvo... ¡Chú! Calme-vos, Chú! Y no viendra pa vos chercher ici. ¡Vous et trompé! ¡Allez voir al étage! ¡Y ya deshabits por vous! ¡Dans un coffre! ¿Vos... ¿Vos êtes sûr? ¡Merci! ¡Uff! Acá si nos pillan, cagamos. O sea, no... No nos da tiempo de curarnos o nada. No agarran y... Fuimos. Me gustó, me gustó. Me está gustando este episodio. Es pura adrenalina. Y tengo que quitar la primer parte donde muero estúpidamente. Pero estúpidamente... De verdad. Se enojarían si vieran cómo muero. Señor... ¿Y tú? ¡Vamos a ir a buscar la mamá, Amicia! No. No. Ella nos ha dicho encontrar a Laurentius. ¡Pero es Beth! ¡Nos vamos a traerlo! ¡Duco! Una frase que ella ha dicho. ¡No discutas! ¡Hugo, espera! ¡No! ¡No, Hugo! ¡No te comportes así! Y ahora la señora nos dirá de... El mismo que la madre usó. Ah... Creo que llegamos al doctor, eh. Creo que llegamos con el doctor. Y Hugo se está comportando mal, no sé. C'est la bonne taille, on dirá. C'est la bonne taille, on dirá. C'était à mes petits-enfants. Oh... Je m'appelle Clairvie. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvie... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais... Où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien... Un homme est venu aider... À l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établissement dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Que casualidad, non ? Veni, Hugo. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien. J'ai le cuir. Il n'a plus que les outils. Tome la herramienta que está junto a la mesa de trabajo. Esto no parece una mesa de trabajo. Esto tampoco. Y... Y... Noche. No veo mesa de trabajo acá, eh. Debe estar adentro. Acá está. Tome la herramienta, eh. Tome la herramienta, eh. Manté embolsado para reparar la onda. ¿Qué más puedo crearme? Nada más, eh. Llega el uncilato de terroco, el otro de... No. Carajo. Manté embolsado para reparar la onda. Ah, no. Nada que ver. Sí, ¿qué era? C'est bien. Con un buen material como celui-ci, ...puedo encore mieux. ¿Qué es lo que me pide? Me pide... Eh, reduce el tiempo que necesito para sacar. Me pide una cuerda nueva. Surrón. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ok. Perfecto. Hay que agradecer a Clarvi. Pulsando... ¿Pulsando qué? Bueno, después me fijaré. Ahora es importante. Este... Vamos a hablar con la viejita. Ah. ¿Alor? C'est bien mieux. Merci, Clarvi. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Chut. Ils font pas de vieux, ça aussi, de mon avis. No, pendejo. No, pendejo. Tu... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as tué a la maison. Tous les deux. Alors que toi... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... No, Hugo. Hugo, attends. Tu m'as... Tu m'as... Hugo, reviens. Tu m'as... Me estás dando más problema que Ashley del Resident Evil 4, eh? Oh, c'est pas mal. Comportate, Hugo. Man, que un niño, no? Y era de la realeza, así que un niño caprichoso, es entendible. Vení, vení, Hugo. No, Hugo. Bueno, también la hermana fue una boluda, ser de tan fría. Oh, Señor. ¡Hugo! Tu m'as... A mi hermanito Bien, bien Podemos matar gente Si, si, ya está, ya está Bien hecho Amicia, bien hecho Hay que matarlo, son gente mala La gente mala hay que matarla Vamos, vamos, vamos Ahora matamos con nuestra onda Ahora matamos Si, vení perro Vení, vení, no te tengo miedo Usa espacio para estudiar Eh Pulse espacio Pulse espacio para esquivar Ok, hay que darle en el casco Con el hallón Ya se me hacía No, con el hallón no tiene que ser la roca No, con el hallón no tiene que ser la roca No, con el hallón no tiene que ser la roca Vení Vení Esta Este modo de pelea me recuerda un poco al Dark Souls Acá atrás está descubierto Lo mal es que creo Escucho gente que nos viene por detrás No, no tiene que ser la roca ¡Vale, Kurad! ¡Muestra vez que tú sabes hacer! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Se le agarró un poco la mano Lo malo es que nos estamos quedando sin piedrita Lo malo es que nos estamos quedando sin piedrita Hacía solo una piedra Hay que pasar, ¿eh? Creo que ya vi a donde hay que darlo Hay que hacer que se canse, hay que hacer que se canse, igual le tenemos el timing, o sea, le tenemos, lo tenemos, lo tenemos, es lo que nos de otro ataque Que la fuerza te acompañe, loco, no puede ser, vení, vení perro, no te temo, una maya, una maya, ¿no? A la tercera se canse, no, a la cuarta, no ¿A la quinta? Eh, ya cansaste Voy a correr como loca, ah, justo ahora te venía a cansar ¡El Vainqueur! ¡Será nuestro! El primer enemigo fuerte que derrotamos Amicia ¿Tú, tú la has tué? Si, papá, si, si no lo mataban, nos mataba Bien, bien, entendió Caste muchas piedritas, eso es lo malo Episodio 3, no, ¿por qué? Quería seguir jugando, quería seguir jugando, no Porque tuvo que terminar Quería seguir jugando, gente F, F en el chat, chavales No, ¿por qué quería seguir jugando? Regarde Amicia Sí Saloso Bueno gente Me cuesta decirlo Pero hasta que el episodio de hoy Quiero seguir jugando Tengo muchas ganas de seguir jugando Pero Pero Es un capítulo por día Dije Y hay que respetarlo Ya saben Si les gustó el video Dejen su me gusta Si no están subiendo al canal Subirán 100 para más videos así Y nos vemos mañana Con otro episodio Seguiremos asesinando gente Que bien hecho que este el juego Por dios Miren esto Que hace Gato